En el puesto número 10 tenemos a River Plate. Es algo raro verlo en este puesto teniendo en cuenta que es uno de los equipos más grandes de América. Está en primera desde el año 2012 luego de su famoso descenso en 2011 y lleva 9 años consecutivos en primera división. En el puesto número 9 tenemos a Belgrano de Córdoba, que está en primera desde 2011 luego de ganarle la promoción a River en ese famoso partido y lleva un total de 10 temporadas consecutivas en primera división. En el puesto número 8 tenemos a Godoy Cruz, que está en primera división desde el 2008 luego de quedar en el segundo puesto del torneo de la B Nacional en el año 2007 y lleva 13 temporadas consecutivas en primera división. En el puesto número 7 tenemos a Estudiantes de la Plata, equipo que está en primera desde 1995 luego de campeonar en el torneo de la B Nacional con una diferencia de 11 puntos con el segundo en la tabla y acumula 26 temporadas consecutivas en la primera división. En el puesto número 6 tenemos a Lanús, equipo que está en primera desde 1992 luego de campeonar en el torneo de la B Nacional con una diferencia de 5 puntos con el segundo en la tabla y lleva un acumulado de 29 temporadas consecutivas en la primera división argentina. Llegamos al top 5 para ver a Racing Club, equipo que está en primera división desde 1986 luego de ganarle a Atlanta 4 a 1 la final del torneo por el segundo ascenso y ya lleva un total de 35 temporadas consecutivas en la máxima categoría. En el puesto número 4 tenemos a San Lorenzo que está en primera desde 1983 luego de un descenso un poco especial ya que se trató de el primero de los considerados grandes en descender. Logró el ascenso luego de campeonar en el torneo de la B Nacional con una diferencia de 8 puntos con el segundo mejor ubicado y acumula un total de 39 temporadas consecutivas en primera división. Llegamos al podio donde en el puesto número 3 tenemos a Newell's Old Boys que se encuentra en primera división desde 1964 en un caso bastante singular ya que originalmente Newell's había quedado en primer lugar el torneo de la B Nacional en el año 1961 pero le realizaron una quita de 10 puntos quitándole el primer puesto y el ascenso a primera. El caso se estuvo repasando por años hasta que en 1964 la Asociación de Fútbol Argentino decidió ascender por decreto a Newell's a cambio de que la institución desistiera del juicio iniciado contra la AFA y así acumula un total de 58 temporadas consecutivas en primera división. En el puesto número 2 tenemos a Bele Sarsfield equipo que se encuentra en la máxima categoría desde el año 1943 luego de campeonar en el torneo de segunda división con una diferencia de 7 puntos entre este equipo y el segundo en la tabla y en total suma la gran cantidad de 78 temporadas consecutivas compitiendo en la primera división argentina. Y para finalizar en el puesto número 1 como era de esperarse tenemos a Boca Juniors equipo que se encuentra en la primera división desde 1913 con un ascenso también un poco particular. Este se dio en un momento en el que varios equipos se estaban desafiliando de la AFA por ende esta tomó la decisión de agregar más equipos a la primera división y una de las medidas que tomaron para hacerlo fue subir a primera a todos los equipos que se encontraban en la que en ese momento se llamaba división intermedia y en la cual se encontraba Boca Juniors junto con otros equipos desde entonces Boca nunca volvió a estar en la segunda división y suma la tremenda cantidad de 108 temporadas consecutivas en la primera división. ¡Gracias!